Hola mi gente de YouTube, que bueno verlos nuevamente. Hoy venimos con un video de una recopilación de todos esos adblockers. Es una actualización a otros videos que ya he hecho de estos bloqueadores de anuncios que actualmente YouTube ha estado bloqueando y hay personas que ya no le funcionan algunos bloqueadores de anuncios. Bueno, le traigo una copilación bastante completa para diferentes tipos de navegadores, para todos. O sea, si aquí en este video no lo encuentras, no sé en qué video lo vas a encontrar. Vamos con este video. Bueno amigos, entre tantos bloqueadores de anuncios que les voy a traer en el video, uno es el navegador Arc Browse, que es un navegador más que todo para dispositivos Apple, o sea, para MacBook o igualmente para teléfonos iPhone, que es muy bueno. O sea, trae todo tipo de funciones, infinitas tipos de funciones. Yo actualmente no he tratado de ver tantas cosas que tienes, porque yo normalmente, claro, uso lo que es Safari o Chrome, pero uso varios navegadores. Entonces, siempre ando buscando extensiones o bloqueadores de anuncios, por eso tengo varios tipos de navegadores. Uso Brave. Y este navegador Arc Browse tiene su propio bloqueador de anuncios, o sea, tú abres la página web y le das en los ajustes de la página web y te va a salir el bloqueador de anuncios. Simplemente le das, lo activas o refrescas en el caso de que todavía está saliendo el anuncio y se va a quitar el anuncio. Y ya a partir de ahí en adelante, todos los videos que vayas poniendo van a salir sin anuncios. Es un navegador muy bueno, súper fluido, o sea, es uno de los más rápidos. Incluso yo encuentro que es más rápido que Brave. Es muy bueno, la verdad, lo recomiendo muchísimo este navegador. Entonces, también tenemos algunas extensiones para Safari. Safari es otro navegador, más bien para Mac. También tenemos navegadores para Windows. Esperen, vean el video hasta el final y vayan ustedes escogiendo el que más le convenga. Tenemos dos tipos de bloqueadores de anuncios, o sea, dos aplicaciones que las vamos a encontrar en la Apple Store. Las AdBlock son muy buenas. Si las trabajas en conjunto, las dos, te van a erradicar todo tipo de anuncios. O sea, no vas a tener ni un solo anuncio en Safari. Es muy buena, puedes incluso bloquear sitios web que te estén mandando cosas que no te gusten. O sea, anuncios o mensajes. O sea, sitios web que para ti son maliciosos, los puedes bloquear desde este bloqueador de anuncios. Es muy bueno. Corre bien fluido. Pero, mayormente, Google está haciendo más esfuerzo en bloquear los bloqueadores de anuncios, por ende, en Chrome. O sea, Chrome se está viendo bien afectado por el tema de los bloqueadores de anuncios. Este navegador, por el hecho de que trabaja directamente con Google. Entonces, por ese efecto, es que está siendo bloqueado más que todos los bloqueadores de anuncios. Entonces, si usted tiene algún error o le deja de bloquear anuncios Chrome, yo le digo, si quiere ver videos sin anuncios, que vaya a otro tipo de navegadores. Coja otro tipo de navegador que trabaje mucho más fluido, ya que Chrome está dando un poco de problemas con este tipo de cosas. Ahora bien. Entonces, vamos a dirigirnos a lo que sería Chrome. La mayoría de las personas están esperando más que todo las extensiones de bloqueadores de anuncios para Chrome. Ya que, no sé por qué, pero las personas usan mucho Chrome en todos sus dispositivos. Ya sea Apple, Windows, o sea Macbook. O sea, utilizan Chrome en muchos dispositivos. En Chrome nos vamos a encontrar con varios bloqueadores de anuncios que les vengo a traer. Uno de ellos es AdWard and Blocker. Es un bastante buen bloqueador de anuncios. No se preocupen cuando instalen este bloqueador de anuncios que les salga como para pagar, como que tienen una versión premium. No, simplemente cierran esa ventana, no tienen que pagar nada. Él igual le va a hacer la función de bloquear los anuncios. Esas funciones premium son para más cosas. Si usted la quiere pagar, ya eso es cosa de usted. Pero si va a pagar por un bloqueador de anuncios, mejor paguen la función premium de YouTube y ya. O sea, se ahorra todo el problema de bloquear los anuncios. Entonces, tenemos lo que sería AdWard Blocker. También tenemos lo que sería AdBlocker Plus. Este AdBlocker Plus es bueno, pero ha estado con alguno que otro fallo. Si a usted le funciona, perfecto. Es muy bueno, es muy fácil de utilizar. Y también tenemos lo que sería un Blocker Origin, pero ahora con la versión Lite está de prueba, pero hasta ahora mismo ha funcionado muy bien. Esta función Lite que tiene un Blocker Origin nuevo que está actualizado de hace muy poco, ya viene a trabajar con el tema de Google que está bloqueando a los propios bloqueadores de anuncios. Entonces, ellos están haciendo una serie de actualizaciones para trabajar en contra de esto que está trabajando Google para impedir que nosotros bloqueemos los anuncios. Cosa de la cual yo no incito a nadie a que lo haga. Yo simplemente traigo contenido, le muestro al que lo quiera utilizar bien, perfecto. No es recomendable. Lo que yo recomiendo siempre es que paguen sin suscripción premium de YouTube, que van a tener música, van a tener contenido sin anuncio. Es muy buena y se van a ahorrar todo tipo de problemas de estar buscando bloqueadores de anuncios. Pero bueno, si ustedes no quieren pagar por nada de eso, ya es cosa de ustedes. Igual yo traigo el contenido, ustedes hacen con el contenido lo que mejor le convenga. Entonces, simplemente vamos a las pestañas de arriba y activamos lo que serían los bloqueadores de anuncios. Todos estos bloqueadores de anuncios van a quedar en la descripción, amigos. Si ustedes bien ven los nombres y los pueden buscar por los nombres, perfecto. Pero todos los enlaces de los bloqueadores de anuncios, todos los enlaces de las extensiones de las aplicaciones, tanto para Mac como para Windows. Inclusive, muchos de estos bloqueadores de anuncios funcionan en los teléfonos tanto Android como iPhone. O sea, usted busque lo que mejor le convenga y pruébelo. Si les resultó, le digo por favor que comente, que lo deje para que otros usuarios que estén llegando al video sepan que resulta que funciona este tipo de método. Y se agradecen muchísimo si dejaran un like y si se suscribieran. Sería genial ya que estamos tratando de llegar ya a los mil suscriptores. Bueno, espero este video les haya servido de utilidad. Le intenté traer la mayor cantidad de soluciones posibles a los bloqueadores de anuncios. Tanto para navegadores de Chrome como Safari. Le traje navegadores nuevos, Brave. El nuevo navegador que les traje que es muy bueno, también muy recomendable. O sea, si tienen algún comentario o les dejó de funcionar alguna de las opciones que les di o no te funciona ninguna de las opciones, que ya es un extremo caso que no te haya funcionado alguna de todas estas opciones que te doy, déjamelo en los comentarios y suscríbete que me ayudas muchísimo. Nos vemos en un próximo video. Chao.